Y este Bolívaro, digamos en Miami, se facturaba en un dólar, cuando se trae acá un dólar es 4.30, el nacional cuesta 4.30 y el extranjero cuesta 4.30. ¿Cuál van a comprar de ustedes? El de 4, es el mismo Bolívaro, pero más barato es. Entonces compro el de 4, ¿verdad? Es competitiva, la producción nacional es competitiva. En el 2013, antes de Canadá, este mismo Bolívaro, por el efecto de la inflación, y ya vamos a tocar eso, por el efecto de la inflación, ya no cuesta 4 Bolívaro, sino que cuesta 6. Entonces, si ustedes van a ver el mercado y ven un bolívaro, de 4.30, porque el importado se mantuvo un dólar, 4.30, y el nuestro 6. ¿Cuál compró ustedes? El de 6. Jamás van a comprar eso. Y si no se vende el producto nacional, tranca la producción. Y si se trata la producción, cierran la producción, que tiene un impacto económico, de largo plazo. Ustedes hacen todo ese esfuerzo, todo ese esfuerzo que se está haciendo. Ese dineral que se está invirtiendo para que la economía se desarrolle. Ustedes lo hacen todo. Y si al final, el producto tiene un precio que no es competitivo, nada de eso sirve. Entonces, tenemos que buscar que ese esfuerzo se cristalice en muchos bienes y servicios, porque eso es lo que queremos hacer. Salir de la dependencia del petróleo para producir muchas cosas. Especuladora, de FEDECAMRA, esa era la pata. Uno tenía una pancata, esa pancata servía para todas las partes. Era una consignia permanente. Una especulación calopante que iba erosionando la capacidad. Como han señalado, iniciamos algunas actividades a partir del primero de febrero. Hemos realizado un primer encuentro que fue allí donde confluimos conjunto de personas, algunos motivados, otros desde su responsabilidad institucional. Y coincidimos en la necesidad de modificar esfuerzos. Sabemos que a nivel nacional se viene desarrollando un conjunto de experiencias. La gente se reúne espontáneamente porque estamos alertas a que este encarecimiento, esconder los productos, venderlos sumamente costosos, aun cuando a veces tienen hasta el precio de venta marcado y no lo ofrecen y no echan un encuentro. Todo eso es una preocupación nacional. Entonces, se realiza el primer encuentro en febrero y sencillamente un poco también para darle respuesta a la invitación que hacía el compañero. La invitación es para que todos participen. Realmente es así como tú lo señalabas. No podemos nosotros ir cabalgando sobre otras instancias organizativas que ya se han constituido, que se han convocado. La idea es que todos sumemos esos esfuerzos. Vamos a empezar por una pregunta al camarada y su familia. A nosotros nos preocupa que el 21 de diciembre del 2010 se propularon el bloque de leyes del Poder Popular. Aún a esta fecha, solamente la ley del sistema económico comunal es la que tiene reglamento. Y más grave aún, lo tiene de manera parcial y por una instrucción directa del comandante Chávez en cadena nacional. Nosotros sabemos que hay unas instituciones específicas a las que le compete la implementación del reglamento. Pero también sabemos que va aprobado por la Asamblea Nacional. Y también sabemos que la Asamblea Nacional, parte de sus funciones, es precisamente el control de la función pública. Es muy difícil que podamos materializar todas esas herramientas que están contenidas en la ley orgánica del Poder Popular, en la ley orgánica de Contraloría Social, en la ley orgánica de Planificación Pública, en la ley orgánica de Comuna, en la ley orgánica del Sistema Económico Comunal, si nos falta el reglamento, le falta esa pata a la mesa. Gracias. Gracias.